Música Me dirán que está correctada si por mucho tiempo es malo que nos aleja de los cercanos, del aquí y del presente pero desde mi principio les quise encontrar puntos altos de conexión que con la conexión inmediata pueden tener realmente varios sucesos a nivel mundial del día a día de las cosas hasta lo que sucedió de acá en mi pueblo y de lo que sucedía en otros continentes y la verdad me asustan muchísimo las estadísticas que aumentan en horas y de aquí un claro ejemplo de las redes sociales que nos ayudan a acercarnos muchísimo más al mundo pero a la vez nos aleja de los cercanos, de los amigos de esas charlas interminables que ya no existen por dar la importancia de siempre más de ahí porque no podemos comparar la pantalla de un teléfono o de una confu con un abrazo, una caricia, una respuesta con sentimientos experiencias y emociones que se activan al estar cerca de personas y conocerse como lo que me sucedió a mí, conocer a una chica a través de una amiga compartir charlas y términos de experiencias y emociones que no se pueden explicar y que al día de hoy se han convertido en mi nombre y realmente es lo mejor que me ha pasado en toda la vida y sepamos diferenciar y darle a cada uno un lugar en nuestro corazón y en nuestra vida muchísimas gracias 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 gracias